Ya estamos de regreso y una de las mejores actrices de nuestro país es sin duda Patricia Reyes Espíndola, quien no solo ha dejado huella en todos los espectadores con sus grandes actuaciones, en todos los géneros porque ha hecho de todo, sino que también a otros compañeros de quien ha sido maestra, por ejemplo del Juanjo Herrera y de mí, fue nuestra teacher. Esta es la primera parte de un serial dedicado a una celebridad del medio del espectáculo y una grande de México, Patricia Reyes Espíndola. Nacida en la Ciudad de México el 11 de julio de 1953, desde muy joven demostró su pasión por lo que años más tarde sería su forma de vida, la actuación. Hablamos de Patricia Reyes Espíndola, actriz consagrada y referente artístico en nuestro país. También trabajé en otras cosas, era enfermera de un dentista, mientras tanto, era secretaria, bueno era la enfermera porque no estaba yo sentada en la mesa, era la enfermera del dentista, entonces él me daba permiso cuando tenía yo, o un trabajo, una película o así, porque era amigo de mis papás, decía, sí, ve, ve, es que tengo cinco días de llamada en una película, ve. Y luego ya regresaba a trabajar y estudiaba en las noches, bueno a las siete, seis y media, siete, que salía a trabajar. Imponente, segura y con metas claras desde siempre, Espíndola es tan profesional como independiente. No era que yo tuviera realmente necesidades económicas, pero siempre tuve necesidad de tener independencia económica, yo personalmente, entonces, pues siempre he trabajado desde muy joven, porque siempre quise tener mi dinero para que nadie me dijera nada. Ahora estoy tratando de dejar de fumar, pero fumaba yo desde muy joven, entonces mi mamá me decía, no, yo para el vicio no te doy, entonces yo trabajaba para comprarme un cigarro. Con sangre artística corriendo por sus venas, respaldada por el talento y la magia de crear y transformarse en diferentes personajes, las oportunidades laborales se fueron presentando en su camino de forma orgánica. Pues yo tuve mucha suerte porque desde la primer película que hice me dieron un Ariel. Angélica Ortiz me llevó, hice un casting para una película que dirigía un chileno que se llamaba Miguel Itín, la película se llamaba Actas de Marucia, y ese fue como el primer personaje que tuve, con la suerte que me dieron el Ariel de Revelación. Y de ahí pues se me fue haciendo más fácil, después ya me dieron un estelar con Salvador Sánchez en la Casa del Sur, y entonces el cine se me fue abriendo de una manera como natural. Para Blah Blah Show, Carla Ortega. Ya estamos de regreso y continuamos con el serial dedicado a la gran actriz Patricia Reyes Espíndola, y en esta segunda parte nos revela el nombre de los dos directores que han marcado su vida en el escenario y cuál considera que es la mejor manera de expresarse hacia el resto de las personas. Vamos a escucharla. Con diferentes premios y reconocimientos que enaltecen su trayectoria artística, Patricia Reyes Espíndola no solo es una de las actrices de mayor prestigio y respeto en nuestro país, pues su talento ha roto fronteras. Para mí hay dos directores que han sido claves en mi carrera, que fue Felipe Casals primero, que me dio la gran oportunidad de hacer Los Motivos de Luz, y el resto de mi vida cinematográfica pues con Arturo Ripstein, que me ha dado las mejores oportunidades de mi vida. Y he hecho 12 películas con él, pues todas con la calidad que tienen las películas de Arturo, con los guiones de Pasalicia, entonces pues es un matrimonio que para mí ha sido muy importante en mi carrera. Arturo Ripstein, pieza clave en el andar profesional de la consagrada actriz. Para mí es uno de mis grandes lujos en la vida. Es un hombre que trae la película filmada. Creo que tuve la suerte de trabajar con directores muy buenos. Por ejemplo, no es de mi época, pero me tocó hacer un estelar con Emilio Fernández. Hice la versión en color de Pueblerina. Y yo hacía lo que hizo Columbo Domínguez. No es de mi época, pero me tocó trabajar con Roberto Gabaldón en Las Cienistas del Diputado. No es de mi época, pero me tocó trabajar con Dolores del Río en Los Hijos de Sánchez. Con Katy Jurado en Los Hijos de Sánchez, en El Elegido y en otra película con Arturo Ripstein. O sea, tuve esa suerte. Arturo me dio la gran oportunidad de entrar en el cine en Europa. A él en Europa le llaman maestro. Y una actriz ripstiana en Europa tiene mucho prestigio. Entonces, siempre le estaría agradecida porque yo voy a España y es la actriz de Ripstein, de las películas. Así que para mí ha sido un gran placer y ha sido una responsabilidad. Respetada, aplaudida y querida en todas sus formas y presentaciones, es uno de los lujos que Patricia Reyes Espíndola se ha dado. Creo que mi mejor manera de expresarme es el cine y la televisión. Los pies de todo actor son el teatro. Yo he hecho muchísimo teatro en mi vida. De hecho, ahorita estoy haciendo el teatro. Pero donde yo más contenta estoy, donde me siento mejor, es en la televisión y en el cine. Para Plabla Show, Carla Ortega. Amigos, y en los pasados días hemos presentado un serial sobre la vida y la trayectoria de la gran actriz y muy querida por nosotros, Patti Reyes Espíndola, Patricia Reyes Espíndola. Y hoy es la última parte en la que ella nos relata su experiencia como maestra y formadora de muchos actores y actrices que triunfan hoy en día en los medios. Vamos a escucharla. Con casi medio siglo dedicada en cuerpo y alma al arte, hoy Patricia Reyes Espíndola disfruta de la labor docente a través de cuatro escuelas de actuación, inculcando y postergando su conocimiento a las futuras generaciones de actores y actrices que ven en ella un ejemplo a seguir dentro y fuera del escenario. Fíjate que yo creo que, ya no sé ni cómo agradecer, tengo más de lo que pensé, tengo más trabajo del que pensé. Logré tener la escuela, pero tengo cuatro, yo pensaba tener un espacio donde diera clases y pues tengo cuatro escuelas. Tengo la fortuna de tener a mi familia, tengo la fortuna de tener una pareja hace 25 años. Creo que la vida me ha dado más de lo que pensé. Yo todos los días que me despierto le agradezco a Dios, a la vida, al universo. No tengo que no haya pasado cosas, claro que he pasado cosas, ¿no? Bueno, me dio cáncer en el 2011, pero hasta eso tengo que agradecer, que esté bien, que logré darle la vuelta a eso y que eso se volvió como una fuente de amor para mi familia, para mi pareja, para mis amigos. Así que me siento muy afortunada de la vida. Echando un vistazo hacia atrás, Reyes Espíndola no hace más que sonreír por lo vivido y lo aprendido. Porque soy una mujer muy feliz, tengo todo lo que imaginé. Mira, a veces suena muy pesado, pero se burlan de mí porque les digo, yo sí vivo como me soñé. O sea, la verdad, siempre me soñé con trabajo, sin preocupaciones económicas, con mi familia unida. No tuve hijos, pero me encantan los animales, entonces tengo perros, tengo perico, tengo tortugas. Y no tuve hijos por decisión personal, porque siempre le dediqué. Mi pasión siempre fue el trabajo, entonces no tenía tiempo. Pero ahora aquí con Luis, mi sobrino, siempre les digo que es el hijo que le mandé a hacer a mi hermana, al que yo no podía tener porque andaba ocupada. Entonces, tengo muchos sobrinos que me quieren mucho, que los quiero mucho. Y que, ahí está, pero yo nunca fui una persona así como maternal, de decir, ay, quiero un hijo. No, yo era feliz con mis sobrinos y con eso se me quitaba esa parte y besitos y pum, me iba en el avión. Me encanta viajar, he tenido oportunidad de viajar mucho. Por eso yo creo que no soy rica, porque me he gastado todo y me lo seguiré gastando. Para Blabla Show, Carla Ortega. Nada te hará más rico en esta vida que viajar. Qué sabias palabras de Patricia Reyes Espíndola. Y la verdad es que qué interesante cuando habla de la maternidad y dices que hay muchas mujeres que no queremos ser mamá por muchos motivos, pero somos muy buenas tías y se vale. No, y aparte, la neta es que personalmente los aprendizajes que me dejó a mí, haber estudiado con ella un rato, son enormes. Es una gran actriz y una gran persona. Sí, y una gran maestra también, sí que lo es.